Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser bien breve, porque ya se nos está yendo el tiempo. Este es un tema que realmente está afectando a todo el océano, no sólo Galápagos, es un cáncer que está llegando desde la Antártida hasta Galápagos. Es un problema global. Entonces, lo que les voy a mostrar aquí es justamente, qué bueno que Gonzalo termine un poco el tema con salirse de la zona de confort. Básicamente el problema, ya lo van a ver en la charla, es eso. Lo que está causando este problema en nuestros océanos y en el cual Galápagos no es la excepción, es justamente eso, que estamos muy acostumbrados a tener mucho confort. Bueno, entonces, voy a ver si funciona esto. Ahí está. Ya. Bueno, entonces este es un análisis que ya lo han visto, porque lo salió en el 2015. Esto se contabilizó cuánto plástico está entrando al océano cada año, en todo el planeta. Y se dio con ese número, 8 millones de toneladas métricas entran en el océano cada año. Eso fue en el 2015. Y se extrapoló ese número y se hizo un análisis, cuánto entrará si seguimos este hábito de consumo que tenemos ahora en este planeta. Y llegó a este número. Ahí está. Ese es el número de la cantidad de toneladas de plástico como tal, que va a entrar en el océano solamente para el 2025. Entonces, de 8 millones a 800 millones. Entonces, es un problema grave que nos está afectando a todos. Y hay que tratar de ver cómo lo manejamos. Entonces, igual, aquí tienen que ver esto. Esta es la producción de plásticos a nivel global, desde el año 1950 hasta el año 2014. Entonces, como pueden ver, está subiendo de manera exponencial. Lo mismo, la producción de plástico y también separado por países. Y obviamente, los países industrializados son los países que más están consumiendo y produciendo plástico. El microplástico, a la final todo el plástico que ven ahí, que está entrando en el océano, eventualmente se va a transformar en esto. Nunca se va a degradar, nunca va a desaparecer. Todo el plástico que se ha creado desde el siglo XIX, de alguna u otra forma, va a terminar siendo microplástico. Y cada vez va a ser más pequeño, cada vez va a ser más pequeño, cada vez va a ser más pequeño, pero nunca va a desaparecer. Y tiene efectos devastadores, efectos en los peces, efectos en la salud humana. Todavía no se entiende cuáles son los efectos que va a tener luego este cáncer que está esparciéndose por todos nuestros océanos. Entonces, como les digo, desde la sal marina, desde el plántum, pasando hasta las ballenas y hasta nosotros mismos. El plástico está siendo ingerido y está siendo incorporado por los animales, por los humanos, por las ballenas, por todo. Todos, todos. Y nosotros como humanos que estamos en el tope de la cadena alimenticia, obviamente estamos absorbiendo de alguna u otra forma todo ese plástico que está en el océano. Todos comemos, me imagino que aquí si levantamos las manos, ¿quién le gusta comer un pescado? Todos nos comemos un pescado, ¿no? A todos, me imagino que todos aquí. Entonces, de alguna u otra forma, si estás consumiendo productos marinos, estás consumiendo de alguna forma plástico en todas partes de este planeta. Y eso ya está verificado y comprobado. Entonces, se hizo otro análisis, ¿qué pasará en el futuro? Y dice que para el 2050 existirá, literalmente, existirá más plástico en el océano que peces. Eso ya está también propuesto mediante modelos, que existirá más plástico en el océano que peces en el océano. Entonces, si uno se pone a pensar el tamaño de lo que estamos hablando, de este cáncer, de este problema tan grave, hemos como población humana, hemos logrado contaminar quizás el lugar más grande que teníamos en este planeta. Ese lugar infinito, que antes se pensaba en los 1800 que era infinito, pero en realidad no es infinito. Entonces, es increíble cómo lo estamos logrando. Entonces, gracias al Parque Nacional Galápagos y gracias al Galápagos Science Center, empezamos esta iniciativa hace más o menos unos tres años, en realidad más fuerte un poquito este año. Hemos avanzado poco a poco, gracias a los cruceros de investigación, gracias a colaboraciones con varios investigadores, gracias a esta colaboración que existe. Y estamos tratando de entender cuál es este impacto que está generando el plástico en el océano de Galápagos y en los ecosistemas marinos de Galápagos. Y una vez que entendemos estos impactos, impactos en la biodiversidad, impactos en los ecosistemas, impactos en la sociedad, también estamos tratando de entender eso, tratar de buscar soluciones y de alguna manera ayudar a que esto cambie de alguna u otra forma. Ya que Galápagos también puede ser como un modelo también de gestión para poder exportar esto a otros lados y poder atacar este cáncer. Entonces, es un poco nuestras preguntas de investigación y un poco lo que estamos haciendo. Esto es un poquito de los datos que hemos generado, básicamente en los cruceros, hemos encontrado un poco los orígenes de este plástico que llega a Galápagos, mucho del plástico que está en las playas de Galápagos es de aquí, de Galápagos, mucho es de la parte continental, mucho es de Perú, mucho es de lugares tan lejanos como China, India. Pero bueno, eso es un tema que también depende del muestreo, también depende de cuántas veces puedes ir al campo para mostrar esto, solamente una pequeña muestra de dónde puede. Tenemos que seguir este programa a largo plazo para poder entender un poquito más. Entonces, como pueden ver en esas imágenes, estas imágenes justamente es de los cruceros de investigación que hemos hecho, que hemos hablado todos estos días. Y sí, son imágenes bastante fuertes, pero es la realidad. Hay sitios aquí en Galápagos donde no hay turismo, donde no hay gente, donde no hay acceso de alguna forma y al ser tan aislados y al ser tan que nadie los visita de alguna forma, acumulan y siguen acumulando y siguen acumulando y siguen acumulando y acumularán siempre esta basura. Entonces, en temas de especies, ya hemos más o menos identificado algunas de las especies que están afectadas, entonces tenemos especies entre todas las especies de tortugas marinas que existen aquí en Galápagos, están afectadas, hemos encontrado con enredo e ingestión, hemos encontrado aves, hemos encontrado desde pinzones hasta tortugas terrestres, también con plástico en sus estómagos, con nidos hechos de plástico, hemos encontrado, por ejemplo, albatros con plástico en sus estómagos, hemos encontrado lobos enredados, los dos clases, hemos encontrado hasta crustáceos como los ermitaños. Ahí van a ver una foto, pasamos una foto ahorita por ahí. Los ermitaños están haciendo su… ¿Sí saben lo que es un ermitaño, un cangrejo ermitaño? Están haciendo literalmente sus casas con plástico que están encontrando en las playas y eso está pasando aquí hoy en el 2017. Los peces ahorita estamos tratando justamente en estos meses, colectamos varios estómagos de los peces que comemos para ver si tienen o no plástico aquí en Galápagos y plantas como el mangre. Vamos a ver un poquito de estas imágenes de lo que les estoy hablando. Entonces, como pueden ver, este es el nido de un pinzón que literalmente la mayor parte del nido estaba hecho por plástico, igual que esta iguana, esta iguana fue… esto es un plantado, esto es parte también de la basura marina, gracias a un guardaparque, el guardaparque que está Jorge Torres, no sé si está aquí, pero Jorge la liberó. Pero eso fue una vez que nosotros salimos al campo y pudimos hacer eso. Imagínense cuántas iguanas mueren todos los días o cuántas tortugas, cuántos tiburones, cuánto por este tipo de basura marina que está ahí flotando. Con Eduardo Espinoza también hemos sacado varias redes. Este es el nido de un cormorán, como pueden ver, el nido del cormorán está casi por completo hecho de plástico, al igual que este es el estómago de un albatros encontrado en Española, gracias a la colaboración de varios investigadores. Entonces, lo mismo, el nido de un canario amarilla. Igual, esto es un poco para que vean cómo es un plantado bajo el agua, cómo es estas redes fantasma, que también es parte de la basura marina. Como ven, arriba es un tiburón atrapado y abajo ven como más o menos eso va atrapando todo bajo el agua. Y eso está pasando aquí, arriba también ven un lobo peletero rodeado viviendo con basura, lo mismo acá abajo en otros sitios. Entonces, eso es un poco para que vean gráficamente lo que pusimos en esa tabla. Entonces, es una realidad, pero, y te quedas, te queda bueno, esto aquí también es impresionante, esto es una, no se ve tan bien, pero bueno, esta es una tortuga, este es el estómago de una tortuga, lo que ven acá a la derecha y ahí como pueden ver un poquito arriba, está, no sé si se nota, pero ustedes notan la diferencia, la primera era una alga, la segunda imagen quizás era un plástico, pero la verdad no se nota. Si ustedes no notan la diferencia, las tortugas tampoco lo van a notar. Lo que está acá abajo es el contenido estomacal de una tortuga, de una tortuga marina aquí en Galápagos, la cual como pueden ver estaba llena de plástico, gracias a Jason Castañeda que está aquí, que fue quien hizo la necropsia, pudimos identificar eso. La verdad no nos imaginábamos que íbamos a encontrar tanto plástico dentro de este animal. Bueno, aquí está el ermitaño como pueden ver, estas fotos también son gracias a Max Hirschfeld que también dio una charla. Entonces como pueden ver es algo que sí es impactante, es impactante cómo está sucediendo. Bueno, y esto es algo que encontramos ahora hace poco, estábamos caminando por la parte alta de la isla Santa Cruz y de repente encontramos Stephen Blake, nos va a dar una charla de poco, él estudia mucho las tortugas gigantes y nos encontramos con este excremento de tortuga gigante y lo empezamos a ver qué es lo que tenía y eso fue lo que encontramos. Casi el 40%, 30% de este excremento tenía cuerdas, tenía plástico. Eso está pasando, eso fue en Santa Cruz. Entonces, y lo mismo este manglar, como pueden ver, dentro del manglar, es un poco choqueante, pero sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? La arena, esta es la arena de Tortuga Bay, también llena de microplástico. Esta es la cantidad de fundas plásticas que se consumen en Galápagos cada año. Esto fue gracias a un estudio que hicimos con el Consejo de Gobierno en el 2013-14 y esta es la cantidad de envases de estereofón que se consumen cada año. Y gracias a este estudio que hicimos, que es parte también del proyecto de Desechos Marinos, se logró prohibir en Galápagos la primera provincia del Ecuador que se logró prohibir de alguna forma el uso de fundas plásticas y el uso de envases de estereofón. Eso está en un decreto del Consejo de Gobierno, está en la ley, pero en realidad no mucha gente lo respeta. Y eso realmente es un problema. Fue hace dos años que logramos, ya casi tres años que logramos esto, donde se hizo campañas, donde se juntó todas las instituciones que ven ahí. Hubo una comisión creada gracias al Consejo de Gobierno, donde todas las instituciones que trabajan aquí en Galápagos, la mayor parte privadas y públicas, se pusieron de acuerdo para lograr esto. Y logramos esta prohibición. Y la idea que para el 2017 era tratar de lograr esta prohibición a nivel país y después quizás en el 2020 a nivel regional. Pero no se ha logrado nada, se ha quedado aquí y nadie lo respeta. Entonces realmente es un poco frustrante, pero también va un poco a este tema de salir un poco de esta zona de confort, que es lo importante de todo esto. Seguir educando, seguir previniendo, seguir toda esa cosa. Mucha gente dice, bueno, pero podemos ir a limpiar todas estas playas que nos acabas de mostrar. Sí, podemos ir a limpiar, pero no sacamos nada de limpiar si es que no hacemos algo con educación o algo para parar un poco esta marea. Porque de alguna u otra forma esto va a seguir viniendo. Entonces no sacamos nada. Imagínense lo que es limpiar todo Galápagos, es enorme. O limpiar todas las costas de este planeta, es enorme, es casi imposible. O limpiar todos nuestros océanos. Bueno, es imposible también. Entonces lo que tienes que hacer es realmente tratar de que no llegue al océano en primer lugar. Entonces aquí es un poquito más de imágenes de lo que está pasando aquí. Entonces como pueden ver, esa tortuga estuvo a punto de que se le corte el cuello, literalmente, por un saco de plástico. Entonces, igual, dicen, pero si la gente recicla, la gente hace lo que tiene que hacer, recicla de alguna manera. Aquí en Galápagos se recicla. La verdad es que aquí en Galápagos se recicla. Pero realmente el reciclaje que se hace en Galápagos es igual quizás el que se hace en Estados Unidos, el que hacen en lugares del primer mundo. Pero ese reciclaje ya no es suficiente. El gráfico que ustedes ven ahí, la línea azul es la cantidad de plástico que realmente se recupera de las actividades de reciclaje. Y la línea azul es la cantidad de plástico que se produce. Y la línea roja es la cantidad de plásticos que realmente se recuperan. Entonces, en realidad no funciona. Hay un ejemplo ahora nuevo en Suiza, que está un poquito ese video ahí. En donde están realmente, tienen un modelo, bueno, no sé por qué no funciona el video. Bueno, el modelo que tienen, no sé si Luis me puedes ayudar un poco ahí. El modelo que tienen en Suiza es que realmente están cobrando por la basura. Y tienen inspectores que te chequean realmente cuánto estás consumiendo y cuánto estás botando y cómo lo estás desechando. Entonces, tú básicamente tienes la opción de decir, ok, yo voy a botar todo como a mí me da la gana. Y bueno, te cobran, te cobran bastante plata. Pero también si es que lo haces de una manera bien. O sea, realmente, miren cómo es. O sea, para reciclar, realmente separan las cosas de una manera muy eficiente. Y tienen inspectores que te chequean cómo lo haces, si no te ponen una multa y son multas bastante graves. Entonces, todo ese tema. Entonces, yo creo que realmente si logramos ese modelo y seguimos este modelo de reciclaje que está funcionando en Suiza, quizás podríamos manejar esto a nivel mundial. Pero si seguimos reciclando como se suele reciclar normalmente, que es el modelo que tenemos aquí en Galápagos, eso no va a funcionar. Entonces, se habla de este tema, de que podemos usar, hay muchas soluciones que podemos tener. Este, empaques biodegradables, podemos hacer ropa del plástico como encontrado en las playas, podemos, el supermercado del futuro dice que no va a tener empaques. Yo creo que es un tema ya más, también hay esta otra forma de quemar totalmente toda la basura, todo el plástico y transformarlo en energía. También puede estar funcionando, puede ser que funcione, pero realmente igual de una u otra forma, eso de alguna forma va a haber un desecho y ese desecho, ¿dónde lo vamos a poner? Ese es el problema, en el espacio no lo sabemos. Entonces, yo creo que esto es algo, también una nueva idea de unos australianos que dicen que básicamente el 50% de los desechos que uno encuentra en las playas caen en estos cuatro ítems, botellas, tapas, sorbetes y bolsas plásticas. Entonces, en realidad, todos esos cuatro ítems, yo creo que podemos vivir tranquilamente sin esos ítems. Es una forma de simplemente, una opción de vida, tranquilamente podemos vivir sin eso y ayudar mucho. Y también dicen en este proyecto que al final los desechos plásticos de nuestros océanos es una opción de diseño. Coca-Cola, Unilevel, todas las empresas enormes pueden cambiar su forma de empacar sus productos tranquilamente, pueden empacarlos de una forma más sustentable, pueden empacarlos de una forma mejor y pueden vendernos esos productos de una forma mejor. Entonces, eso es lo que yo creo que deberíamos exigir a estas grandes empresas, a estos grandes imperios que lo hagan de esa forma porque realmente es la única forma de tratar de bajar este tema. Por ejemplo, ahí habla de este encendedor. Antes tú te comprabas un encendedor y lo llenabas, lo recargabas, lo llenabas, lo recargabas y era un encendedor de por vida, realmente, o sea, era un encendedor de esos que lo podías recargar. Ahora tú te compras un encendedor y es tan barato que te compras un encendedor todos los días o en un día te compras, te sales a una fiesta y compras cinco o seis encendedores y eso dónde va a terminar. De alguna u otra forma va a terminar en el océano porque al final todo termina en el océano y ese encendedor literalmente tiene la potencialidad de que si fue comprado en Australia puede que llegue de alguna u otra forma a Galápagos con las corrientes. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema y tenemos que de alguna manera comprar. Y un poco para terminar, esto es un poco y todo lo que estamos viendo, lo que hablé en este seminario es solamente la punta del iceberg. Esta foto me gusta mucho porque es como solamente la punta del iceberg de lo que realmente estamos viendo. Todos esos impactos que les mostré un poco en todo el mundo, los peces, los plantos, todo eso solamente es un poquito de lo que estamos viendo. Realmente, lo que no sabemos todavía y cómo eso está impactando a todo el ecosistema terrestre y marino de todo el planeta todavía no lo entendemos. Entonces, eso es más o menos para terminar. Listo. Gracias. Gracias. Por motivos de tiempo tenemos solo una pregunta. Felicitaciones por sacarnos de la zona de confort, Juan Pablo. Me gustaría saber cómo están manejando esquemas de responsabilidad extendida del productor. A mí me resulta muy hipócrita que Coca-Cola financie una limpieza costera en septiembre y el resto del año nos vemos las caras y no pasa nada. Entonces, mi pregunta es en el marco de esta activista Julia Butterfly, dice que cada taza descartable es un bosque descartable. ¿Cómo está manejando responsabilidad extendida del productor y la vinculación entre que el plástico viene del petróleo? Entonces, la cadena no solamente es matar a las tortugas o las especies aquí, es matar el bosque tropical en la Amazonía. La verdad es que es un buen punto. ¿Cómo es tu nombre? Tania, la verdad es que ese es el punto clave del asunto. Estas empresas, estas grandes empresas como que se lavan las manos y dicen, sí, nosotros apoyamos la limpieza costera una vez al año, pero realmente no están logrando nada con eso, no están atacando el problema de raíz de alguna forma. Lo único que están haciendo es darte una aspirina para que te quedes contento. Pero en realidad lo que tienen que hacer ellos es cortar el tema de raíz porque ellos son los dueños de esas empresas. O sea, uno realmente puede tener la forma de ir al supermercado y empezar a escoger y todas esas cosas, pero puede ayudar, pero realmente si tú tienes en un supermercado otras opciones o todo, o el 80% de las opciones son más amigables con el ambiente, yo creo que la gente va a dejar de consumir tantas cosas. Porque al final uno lo único que hace es consumir lo más barato y eso es lo clave, el plástico es muy, muy, muy barato. Creo que cuesta 0.00000000001 centavo una funda de plástico, pero en realidad el costo ambiental que tiene esa funda de plástico es millones de dólares y quizás mucho más porque las enfermedades que van a generar, cómo nos van a impactar a todo el mundo es enorme, pero simplemente no lo cuantificamos. Entonces, eso es lo que tienen que pagar todas estas empresas. Si quieren seguir con este modelo de producción.